¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Espero que... Hayan tenido un buen día Y... Y más que nada, aquí estamos de nuevo con Madspatter Con un nuevo episodio Y yo creo que si más hueveo, empecemos Lo piso, lo piso, lo piso, lo piso, lo piso La buena aburrida Aquí, ya Para acá Es divertido, mejor con un joystick Es mucho más cómodo Con mi super joystick de Flash Este es el dormitorio Ya no debería estar Llave de archivos El vestidor de mamá Muchos libros difíciles de leer ¿No? Vale, ya, cerremos Muchos libros difíciles de leer Está cerrado No sé el código para abrirlo Ok Ah, no, este es mi cuarto Ups Este tipo raro se ha ido Sí Nos llevaremos a Bola de nieve Aquí Snowball Snowball también Ama a papá, ¿cierto? Di que no, no más Bola de nieve Uy, lloviendo Pokémon Dejen bajarle Bola de nieve Bola de nieve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hago? Y tu patita está lastimada también Estoy preocupada Ahí está el desgraciado Oh, Bola de nieve ¿Dónde te habías metido? Estaba tan preocupada Cuando desapareciste No pude Envolver esa herida Mientras corrías Hacia alrededor Espera Te habías sacurada Jem ¿Qué conejo tan problemático? Padre Ah, ya Intenta no perder de vista A Bola de nieve ¿Puedes? ¿Puedes? El conejo hizo un desastre En la cocina Ups Lo siento Bola de nieve Debes intentar comer algo Debes intentar comer algo De la comida de Mary otra vez ¿No? ¿Tú encontraste a Snowball? Sí Y curés Esa herida en la pata Mientras tanto Qué bueno Qué papá Qué bueno que papá estaba cerca Uh, Snowball Gracias, papá Snowball Es un mismo de la familia Y se la Y se lo trata Como un igual Sí Claro Ahora Ahora el papá Es lindo Y es como que Oh, súper padre Pero no Vayamos juntos A salvar a papá Obteniendo A Bola de nieves Ahora que tenemos La llave de los archivos Creo que esta es Sí Me mandan mensajes Me mandan mensajes a mi celular Enciclopedia de acertijos Muchos libros difíciles de leer Y esto creo que es Por aquí Viejos libros de cultivo Creo que era este De experimentación en vivos Así son Hay algo atascado aquí Memo Memo ¿Tenemos que buscar a Memo? Mamá Duele Duele Ayuda Este es un recuerdo Que de la niña Que está ahí Padre Quiero ir a casa Quiero ver a mamá No te preocupes Te llevaré con ella Una vez que todo esto Esto se termine No Quiero ir ahora Mamá Mamá Tranquilízate Todo estará bien Si Si lo deseamos Probar Solo deseamos Probar esta medicina Puede que duele un poco Pero no mucho Pronto sentirás Un gran alivio No Mamá Detente No No Detente No quiero esto Son como los recuerdos De Mamá Ahora salimos Volvemos a entrar Aquí habrá un Puto objeto Hay algo aquí Hemos obtenido un colgante ¿Qué haremos con el colgante? Muy sencillo Miremos donde estaba la mancha de sangre Que era su mamá ¿Y para qué vamos a sacar todas las gemas? Porque ya lo dije Esto aquí Este es su colgante Mamá Colín Mamá Y aquí en donde todos lloramos Hemos obtenido una gema Ah sí Ahora vamos a leer el memo Barril en la sala Candelabros en la entrada Muñecas rojas Pintura en la sala de recepción ¿Por qué todo tiene que estar abajo? No sé ¿Qué idioma es este? Pero creo que he aprendido Veamos si puedo recordarlo ¿Por qué? Ya Dijimos que eran Ocho muñecas rojas Ocho muñecas rojas Faltan los candelabros Son un, dos, tres, cuatro Corre por la concha de la lorra No, 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 no Creo que esta es Sí Son Son cuatro candelabros Ocho Y son No sé si contar esa Porque son dos pinturas Y los barriles De las salas Este creo que es la que está No, espérate, espérate, espérate No, esta, esta Son No, bueno Calmao No, estoy probando Esta es la oeste Estoy cada vez peor Cada vez leo mal Y son Tres, seis, siete Y son siete Barriles Ya, ok Y Entonces Esto Era Barriles Son siete Cuatro Ocho Y dos Siete Dijimos que eran Siete Cuatro Ocho Y dos Ah, sí Contiene Pertenecias De mamá Huele a mamá Hay una Hay una Ah, una lámpara Ok, yo ya What the hell Oh Perdón Esto es El perfume El perfume de mamá Hoy veremos otro recuerdo Hoy se los juro Esto es como los primeros Los primeros momentos Son como muchos Papá Está trabajando Doctor ¿Eh? Padre Ah, ya Ahí estabas No No te dice No te dice No te dice No te dice siempre Tu padre Que no deberías En la sotera Mamá Lo Lo sabía Me está engañando Con ella No puedo creerlo Una chico Que quiera Que recogió En la calle No lo perdonaré Mamá ¿A dónde vas? Ah Esta cosa Está ¿Y qué hora Cagapo? Mamá Generalmente Es tan buena Pero es Esa vez Se Se veía Tan diferente Este perfume Lo regresaré A su vestidor Luego de esto Pero Ella lo ha cuidado Eso es bueno Después de todo Papá Se lo regaló A mamá En su aniversario No estoy segura De que mamá Ama a papá Hasta el final Me lo llevaré Como un amuleto ¿Está bien mamá? ¿Has obtenido Perfume de mamá? Y cerramos Porque ya Ahora Ay Espérense Ay Déjenme acomodarme Ahora sí Bueno Por aquí No hay nada No hay nada Interesante Hasta que consigamos Ático Hasta que consigamos Las escaleras Así que Así que No sé Porque Don Es el nombre Que le habían puesto Los fans Al personaje Ese que Aparecía ahí Creo que ahora Ahora sí Podría Puta madre Que tengo que Ah Ahí está La linterna De mamá La lámpara De mamá O no sé Que mira Está cerrado Un hueco En la pared Y Ocuparemos A Snowball Ve y busca Y lo que Teníamos que encontrar Era Ahí está Aceite de mechero Ahora sí Que son así Snowball ¿Dónde te fuiste? Regresa aquí Maldita sea Puta madre Oh no Se ha ido la luz Porque no funciona Por favor Había alguien Detrás mío Crean Solo era mi imaginación Puta madre Aquí Ahora Corran 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 Y por aquí Y ahora Acá No me acuerdo Lo que dice ahí Aquí está cerrado Ahora Lo que haremos Es ¿Qué es eso? Sí ¿Cómo suena? Has obtenido Mechero Y Creo que ahora Sí debería Poder No me voy a pasar Por aquí Atácalo Maldita sea O me falta algo ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No me acuerdo Maldita sea Adiós Adiós No Aquí no Bueno Es buen momento Para Guardar No Esto está cerrado Después sabremos De quién es De quién es Habitación O pieza O como quieran Llamarle Va Porque yo creo Que ya habíamos Venido por aquí Raro Esa es la de las muñecas Sí Aquí Habíamos Habíamos dicho Que era noche O tanto No sé qué mierda Y bla 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 Y bla 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 Entonces yo creo Que guardaré Pero Después No Corre 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 Nos cagaron Todo Nos cagaron Si Aquí ya estuvimos Es sanitario Y ahí se ve Sí Por aquí Ya estuvimos Aquí también Creo que Escuchaba a alguien Tal vez Solo sea yo Eso fue Muy Raro Que lo hicieras De tu parte Allá ¿Qué voy a hacer Ahora? No es bueno Que ahora Podemos Quemarlo Lo supone ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Por la misma mierda ¿Cómo suena? Lleno de condimento No No me pienso Mantener No me pienso De acercar Acercar a eso Aquí está cerrado Creo que tengo que ir por bola de nieve ¿Bola de nieve? ¿Dónde estás? Ahí está Chetupito Se me había olvidado Que estaban esas cosas Y esos zombies Conejito malo ¿Qué más me falta? Me falta algo ¿Qué decía? ¿Ay qué? Puta, genial Hay un cadáver de una rata Ah, qué hermoso Está lleno de recuerdos Esa es nuestra cama Puta la wea ¿Qué falta ahora? Está tan oscuro afuera No, aquí no hay nada ¿Dónde está el perfume de mamá? Ah, bueno Puta, ¿qué me falta ahora? Algo falta Y no sé qué es ¿Qué falta? Algo falta No, aquí está cerrado Ahí nos fuimos por el espacio secreto Sí Está en la sala de las muñecas Un maniquí Un hermoso Un hermoso Sí, yo debería decir Qué curioso Algo falta Algo falta Algo me falta ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver No puedo identificar Qué es lo que me falta No logro recifrarlo Se supone que una vez Se supone que ya deberían Matar a ese monstruo Incendiándolo ¿Qué te supone? No puedo pasar por aquí Qué raro ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta ahora? Creo que Espérense Voy a ver Porque no me acuerdo No me acuerdo Que no entiendo Ya debería poder cruzar A ver A ver Espérenme Un chiquitito Un chiquitito Y ya regreso Ya Ahora sí Ahora sí Nos faltó leer algo Aquí Espérate Libro desparramado La llama Este Recuerdo este libro Hay una chica que tiene El misterioso poder Encontrolar el fuego Y se va de viaje Para encontrar La familia De la cual Ha sido separada Anunciando Quiem Quiem a los A los que Interrumpían su camino Ella hizo Exactamente eso Con todos sus enemigos Pero yo creo que Al final Su poder Perdí Pero yo creo que Al final Su poder Perdí el control Y destruyó el mundo Y al final Ella Nunca conoció A su familia Estaba completamente Sola Una pobre Una pobre Niña Completamente sola Si Pierdo a papá Yo también Estaré sola No quiero No quiero que pase eso Tengo que salvar A papá Cuanto antes Ahora sí Ahora sí Podemos destruir Esta hueá Se me había olvidado Ese puto detalle Que había que No puedo pasar ¿Qué debo hacer? Es como En la yema Del huevo Quiem a los A los que interrumpían No sé qué me Claro Puedo quemarlo Pero ¿Cómo? ¿Vos da el aceite Y el muchero? Sí Se me había olvidado Eso Quema Quema Duele Ayúdame No Sí En realidad Eso sí Es perturbador No Debo admitirlo Vamos a guardar Y veremos Qué pasa En el laboratorio Mary María Como quieran decirle Señorita Puta madre Mi control Que me trollea Ay sí ¿Estás herida? Ah Pero Pero Estaré bien Olvidé Desde de mí Escape A algún lugar seguro Es muy peligroso Estar aquí ¿Dónde está mi padre? Lo escuché gritar Desde mi cuarto Debo salvar al doctor No puedes ir con esa herida Pero Mary María ¿Qué le sucedió papá? El doctor Está Bueno No sé Su esposa Ella ¿Tu esposa? ¿Mi mamá? ¿Quién es? Mary Mary ¡Despierta concha! Dios parece que se ha desmayado ¡Despierta concha tu madre! ¡Gracias a ver respeta! ¿Tú de nuevo? En cualquier caso Parece que tu padre Ya se Se ha adelantado En lo más profundo Del laboratorio Subterráneo ¿Qué es lo que ha ¿Qué es lo que ha visto? ¿Mi mamá Falleció? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? No me digas que la medicina Solo Solo Serás Serás Capaz de Confirmar Tus sospechos Si sigues adelante Explorarás Ese bueno Está metido en todo Que alguien lo mate ¿Qué tipo tan raro? Sí Y después No es de mucha ayuda Que digamos El desgraciado Vamos Voy a buscar esto El cubo de madera Herramientas extrañas Para experimentos Herramientas extrañas Para experimentos Asqueroso Una botella Con un par de ojos Se ha caído Ha obtenido Botellas con ojos Sí En realidad Eso sí Es asqueroso Será divertido A pesar Eso Y no tipo De rareza Ya Ni una Util Y bueno Chicos Hasta aquí Dejamos el capítulo De Madfather Oigan En serio Este es un buen juego Ahora que está traducido Porque Cuando no estaba traducido Y uno no sabía mucho inglés Es como que Oh Maldición Oh shit Diablos No entiendo mucho Que hay que hacer Pero ahora Esto traducido Es maravilloso Yo Yo voy a dejar el video hasta acá Yo dejo el video hasta acá Los veo mañana Que tengan un gran día Y los estoy viendo mañana Un beso Y que no se les olvide suscribirse Y comentarlo con sus amigos Y recomendarme Y adiós Y adiós Que tengan un buen día Adiós Y adiós Y adiós